Lo que él ha hecho con cada uno de nosotros Y le cantamos al Estilo de Fuego Celestial ¡Agórale, agórale! Saludamos a los amigos que nos están viendo a través De Fiel, se sienten ¡Saludos! ¡Usa su palma! Son incontables maravillas Las que Jesús ya ha hecho desde que nací Es admirable consejero padre eterno Maravillado estoy con él por lo que Jamás olvidaré mi vida Que toda honra y toda gloria es para él Pondré en alto a Jesucristo a donde vaya Y con mi voz publicaré su alabanza Bendito sea por los siglos de los siglos El mismo ayer y hoy y mañana lo será Pondré en alto a Jesucristo a donde vaya Y con mi voz publicaré su alabanza Bendito sea por los siglos de los siglos El mismo ayer y hoy y mañana lo será Gracias Señor Por la grandeza Por todo, todo lo que tú has hecho Te adoramos Son incontables maravillas Las que Jesús ya ha hecho desde que nací Es admirable consejero padre eterno Maravillado estoy con él por lo que Jamás olvidaré mi vida Que toda honra y toda gloria es para él Nada puedo y nada tengo y nada soy Si no es por su misericordia y su amor Pondré en alto a Jesucristo a donde vaya Y con mi voz publicaré su alabanza Bendito sea por los siglos de los siglos El mismo ayer y mañana lo será Pondré en alto a Jesucristo a donde vaya Y con mi voz publicaré su alabanza Bendito sea por los siglos de los siglos El mismo ayer y hoy y mañana lo será Haré memoria de su prodigio ¿Qué cosa ha hecho en mí? Haré memoria de su prodigio ¿Qué cosa ha hecho en mí? Grandes son las cosas del Señor Y es por eso que le alabamos Y te lo dice Fuego celestial Amén 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 Amén